¡Ay, no puede ser otra vez! Ah, ya no quiero vivir ¿Qué es esto? ¡Esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Acaba con mi sufrimiento! ¿Por qué no? ¿Es en serio? ¿A dónde vas? ¡Bruja! ¡Bruja, te lo suplico! ¡Mándame una poción o algo, por favor! ¡Acaba con mi sufrimiento! ¿Regeneración es en serio? ¿A dónde vas? ¡What the fuck! ¡Es el guarden! ¡Guarden, guarden! ¡Por favor! ¡Nadie ha querido, pero por favor! ¡Acaba con mi sufrimiento, ok! ¿Por qué no? ¿Es en serio? ¡Hijo de la...